Gendarmería. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Lemir? Bien, ¿y usted? Tome asiento. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero que me ayude con algo. ¿Hubo un problema entre la señora Junkar y el señor Fekeli? ¿Usted vio algo? No, señor. Estaban tomando café tranquilamente allí. ¿Y cómo pasó todo? Bueno, sucedió de repente. Un auto vino desde allá. Y antes de darnos cuenta, hicieron eso. ¿Y vio el automóvil? Claro. Era de color amarillo. ¿Tiene la matrícula? Lamentablemente no. Huyó rápido. ¿Usted estaba con la señora Junkar? Así es, gendarmería. ¿Y por qué se reunieron? Teníamos que hablar sobre ciertos asuntos. Temas de su vieja amistad. Todos saben que le disparó a su esposo. Está hablando de un tema de hace más de 20 años, gendarme. Eso ya quedó en el pasado. Es historia para nosotros. Y pagué mi condena. Estuve en prisión por 20 años. Eso se acabó. De ser enemigos, nos sentaríamos a tomar un café. Le parecería prudente. ¿Hay alguien de quien sospeche? En realidad no tengo enemistad con nadie, pero... ¿A que hay alguien que me quiera muerto? La verdad no sé. Eso lo debería descubrir usted. Continuaremos con la investigación, señor Ali Rahmet. Si tiene algo que decir, lo veo luego. Lo haré, gendarme. Que tenga buena suerte. ¿Qué pasó? ¿A qué vino el gendarme? Demir presentó una queja. Investigan. ¿Él provocó todo esto y ahora se está quejando? Ya sabes cómo es él. Maldito hipócrita. ¿Hay alguien con quien tenga un problema o hay alguien de quien sospeche, señora Juncar? ¿Quién pudo hacerlo? El objetivo no era mi madre. Era Fekeli. ¿Por qué contra mi madre? Fekeli tiene muchos enemigos. Creo que deberían preguntarle a él. Usted tomó café con Fekeli. Así es. Se suponía que íbamos a hablar de un terreno que estaba en venta. Eso es todo. No. 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 ¡Gracias!